Free for all Free for all Ok, otra persona por la espalda, interesante detalle Ok, pues vamos a intentar colocar nuestras minas porque usualmente siempre las fallamos Pero puede ser bueno si logramos encontrar zonas buenas donde colocarlas A ver, de momento nos encontramos en esta zona, aquí esto lo podemos matar Bueno, de que podemos, podemos Vamos, el detalle es que me hicieron aquí un enredo increíble porque ya estaba matando a uno Y directamente me llegaron por respalda varios Voy a poner esto acá, puede ser una buena opción Y ahora hay que ocultarnos y lanzar esto al fondo Uff, creo que él también hizo lo mismo, una granada por ahí, creo haber escuchado Bueno, 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 bueno Justamente, y de nuevo este Bueno, al menos nos la llevamos con la mina Veo que la mina que puse fue buena Curiosamente porque usualmente yo nunca pongo buenas minas Pero en fin, en esta ocasión funcionó Voy a hacer algo un poco extraño que se me acaba de ocurrir Y es poner esto aquí en este huequito Y ahora intentar disparar desde acá Y si me vienen a matar, puede que me maten Pero también morirían ellos con la mina No sé si funcione, pero vamos a hacerlo de momento A ver, voy a esperar aquí a ver si aparece alguien No me gusta mucho quedarme quieto Pero puede ser una opción interesante Porque si vienen y funciona Es cierto que me matarían una vez Pero también podría yo matarlos Así que sería interesante A ver, oye, pues esta zona me está gustando, eh Ok, me mató El plan es que no me mate y vengan por mí No es el plan de que se quede ahí, pero bueno Vámonos Ok, me siguió muy rápido, ¿no? Es cierto que se pueden deslizar los jugadores Pero aún así siento que fue demasiado rápido Creo que esa zona donde puse la mina No es muy buena Porque dudo que alguien llegue ahí A menos que directamente me siga Pero como en esta ocasión me mató No tienen opción O mejor dicho, no tienen necesidad De entrar en esa zona Entonces obviamente no va a funcionar Perfecto, doble bajita, me la llevo Ok, hay gente ahí al fondo Cuidado Uf, ok, en lo que recargaba y todo Pues se me complicó un poquito por ahí Pero bueno, a ver Eh, voy a lanzar esto justamente ahí Porque luego aparece gente de ese lado Perfecto, muerto Y me voy Antes de que aparezca alguien más Fuga Y justamente me chocó con el árbol Qué bien Ok, ahí hay gente Es hora de correr Porque si sale de regreso Estoy muerto Hola compañero, ¿qué cuentas? No sé a quién te avisabas Pero gracias por... Bueno Pensé que ya se había ido No pensé que se iba a quedar ahí A ver, por aquí hay gente Vamos a ver si podemos notar a alguien más Ok, nos acabamos de llevar un robot Interesante detalle Voy a poner una mina acá Las otras no están funcionando Así que... Esta puede funcionar Pero como la acabo de poner No dio tiempo a activarse Vaya detalle Ok, nos encontramos aquí otra vez Le intentamos de nuevo Es que el punto para que funcione Creo yo Es que me siga la gente Pero como digo Hace rato me mató Así que no tenía la necesidad De venir por mí Pero si viene Puede ser algo interesante La verdad A ver, vamos a esperar un poquito por acá Lo malo es que no me gusta Quedarme quieto En un lugar solamente Eso es algo que... No sé por qué No es como muy malo Pero no me gusta Me siento nervioso Como que no... Es lo mío hacer esto Y encima no veo que gente pase Así que vaya detalle Uff Bueno, pues vámonos de acá No pienso seguir esperando Creo que fue buena idea Haber esperado un poco más Porque justamente saliendo Nos encontramos con un robot Que qué bonito de... Uy Eso fue un poco extraño, ¿no? A ver eso por allá Ahí hay gente Ok Pistolita en mano Porque hay gente acá Bueno, lo matamos Pero... Falló un montón de balas Eso sí O sea, me acabé Mi cargador completo Aquí viene gente Voy a lanzar esto acá Vámona Efectivamente No es como yo me lo... What? Pero... ¿Cómo no se murió? Si le explotó prácticamente al ladito No, no entiendo eso Vámonos Esta zona es muy peligrosa Bueno Pensé que me estaban disparando Desde otro lado No pensé que fuera desde ahí En fin Robot Robot fuera En serio ¿Por qué siempre me agarran Cuando estoy recargando? No vale Bueno, también el peor Mi problema es que siempre Recargo muy seguido Creo yo Así que También ahí tenemos cierto detalle ¿No? A ver... Ok Yo un montón de balas Y no veo ni una Él una bala Y directamente a mi cabeza Interesante A ver esto por acá Creo que puede ser una buena... Un buen lugar O tal vez no Estoy seguro de que entró por ahí Pero ni siquiera activó mi mina Vaya detalle Ok Pues... Uf, granada Allá atrás Y nos vamos por acá Ok Mi granada ya explotó Por aquí hay gente Estoy seguro Escucho disparos Ok Creo que hay alguien aquí atrás de mí Efectivamente Y me mató Ok Me dispararon por la espalda Y encima el que estaba enfrente Me mató Vaya detalle, eh Venga ¿A dónde vas? Robotsito Lo siento Pero tienes que morir Dime que al menos mate este Efectivamente Justamente yo Dime que al menos mato a este Antes de que me maten a mí A ver Voy a intentarlo una vez más chicos Vámonos directamente a esta zona Colocamos esto Y ahora Vamos a Intentar Uf, cuidado Están aquí Si vienen por mí Ah, no funcionó Lo utilizaron contra mí Se dio cuenta de la mina Vaya En serio Y justamente reaparezco ahí Donde me tienen fichado Vaya detalle, eh A ver Por aquí hay gente Seguro Y ese robot Está con el arma sobrecalentada Eso me vino bien Venga Perfecto Está recargando A ver Vamos a poner esto acá Creo que no es la mejor idea del mundo Pero puede funcionar esto por allá Y voy a salir por este lado Creo que no fue la mejor idea del mundo Pero Podría haber funcionado Tomando en cuenta Que estaban disparando Desde varias zonas Vaya Siempre que apunto así de rápido La mira se me va muy feo Ok Lo podemos intentar una vez más chicos Un poquito más adentro Para que no alcancen a verlo Creo yo Y ahora Voy a lanzar esto por allá Para llamar un poco la atención Ok Creo que llamé la atención What? Pero ¿Cómo es que no se mueren Si les explota directamente En la cara prácticamente? ¿Cómo es posible que sobrevivan? O sea De verdad Creo que ya van dos ocasiones O tres Que les explota prácticamente En la cara Estamos de nuevo aquí Y no se mueren Eso es algo que no entiendo A ver vamos a intentarlo una vez más Porque quiero que funcione esto Pero me matan muy rápido Es apenas asomarse Y me matan Entonces no tengo la oportunidad De que funcione el plan Pero creo yo Que podría ser una Estrategia interesante Pero bueno Ok Me estoy encontrando Con problemas Nada más salir De mi base Así que vaya detalle Ok Fuga Creo que hay gente atrás de mí Hay que co... Bueno En serio Con francotirador Y me mata A cualquier lado Al que giro Hay gente Esperando ya Para matarme Que bien Ok Vamos a salir por aquí Creo que esa zona Ya no es muy segura para mí En serio Pero por favor Si le empecé a disparar primero Y mis balas no le hicieron efecto Ahí hay gente Bueno Me llamé al francotirador Curiosamente Me llevé al que estaba más lejos Que muchos dirían Que debería ser Lo más complicado ¿No? Matar al que... Ok Lo puse muy afuera Eso no va a servir de nada A ver esto por allá Por aquí hay gente Así que cuidado De que hay gente hay gente Pero de que no le doy Pues tampoco no le doy Voy a ocultar tantito acá Y voy a recuperar algo de vida Espero que no vengan a matarme Sabían que estaba aquí Era obvio que iba a seguir acá Porque no me vieron salir Por la otra zona Pero no esperaba Que me mataran así de rápido A ver Ok Ya se fue Interesante A ver ¿Dónde podemos poner una mina Que sirva? Bueno La anterior parece que sí sirvió No me acuerdo Ni en dónde la puse Así que ese es un detalle interesante Ok Directamente me di en la cabeza Y yo apenas y le pegué Perfecto Muerto Bueno En serio Justamente Y mira Estaba ya recargando Y todavía se asomó Como de estar aquí O no estar aquí Pero voy a intentarlo una vez más Espero que no me maten rápidamente Y nos metemos acá Mira Y ahora sí A ver Esto por allá Espero que no me maten rápido Porque de verdad que quiero Que salga este truco No sé si funcione Pero yo siento que debería Y me pone algo frustrado Que no funcione de momento A ver Estoy un poco escondido aquí Está bien Ya son los últimos segundos de partida Así que creo que puede funcionar Pero no es seguro A ver Creo que Ok Ahí me vio Que venga Que venga Me matarás Pero te morirás también Ven Entra Entra No entra Uf Menos mal que no explotó Ok Si alguien viene Quiero que muera En serio Pero le explotó otra vez Porque no funciona No entiende esa situación De verdad Porque le está explotando Prácticamente en la cara Pero no No se muere Es algo extraño Bueno pues Al menos hemos hecho aquí 25 bajas Bastante buenas Pero No sé Se me ocurrió esa estrategia Y yo estoy seguro De que debería funcionar Pero ensayo Cuatro veces Que les explota Prácticamente en la cara Y no les hace Absolutamente Nada de daño Pero bueno chicos Al menos hemos avanzado Un poquito En cuanto a bajas Usualmente hacemos 20 En esta ocasión Hemos hecho 25 Y hemos colocado Una que otra mina En un buen lugar Así que creo que yo Que ha estado bastante Bastante bien Así que bueno chicos Hasta aquí lo dejamos El día de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós